Orgullosamente mexicano, el aguacatl, mejor conocido como aguacate, ha conquistado el paladar y los corazones de los consumidores, dando a la gastronomía mundial el sabor y color de México. El éxito de este fruto va de la mano de los pequeños productores, quienes en su mayoría cultivan en huertos menores a 10 hectáreas y aportan de forma significativa a la producción nacional. Anualmente se obtienen más de 2 millones de toneladas, de las cuales la mitad se destina a la exportación, colocando a nuestro país como el principal productor y exportador en el mundo. El boom de este aguacate nos llegó prácticamente cuando se exportó a Estados Unidos. Desde el pequeño productor hasta el grande productor nos iba bien, gracias a Dios, porque lo vendíamos. Claro que esa exportación no era nomás de que ya quiero vender la exportación, tendría que pasar por un programa de trabajo, por un protocolo muy distrito. Gracias a Dios, ahorita nuestros huertos son de exportación, el mío, y la mayoría de aquí de los compañeros productores de nuestras parcelas son aproximadamente de 5 hectáreas y no es grandes extensiones, pero todos estamos aquí muy unidos. Dentro de los principales productores se encuentra Michoacán, estado que aporta más del 75% de la producción total. Nosotros como productores, el reto número uno es producir fruta de calidad, no hay otra y seguir conservando el protocolo, todos los protocolos. No hacer trampas, no hacer trampas, no ser un productor tramposo. Ser honesto en su producción, ya sea orgánica o convencional. Así como otros cultivos, la producción de aguacate también enfrenta retos importantes. Por ello, para atender de manera integral todas las necesidades de este alimento nativo, el gobierno de México trabaja junto con productores, investigadores y empresas para hacer del oro verde un modelo de agricultura inocua y sostenible. La producción orgánica es todo de manera natural, es decir, en lugar de utilizar un químico para abonar el suelo, que es lo que normalmente se acostumbra, nosotros lo que utilizamos son los estiércoles. De cualquier tipo de ganado ocupamos desechos, rastrojos, todo lo que cortamos, el pasto que se corta en el campo, todo eso lo composteamos y lo aplicamos al suelo. Eso lo que hace es enriquecer la microbiología del suelo. Hoy en día, en el caso de nosotros y de muchos productores, la gran mayoría de productores de Oaxaca, pues lo cultivamos de manera sustentable, de manera amigable con el medio ambiente. Es decir, nosotros cultivamos de manera orgánica, casi no en un 90-95% son productos amigables, pero en el caso de combate a plagas, nosotros producimos nuestros propios bioinsecticidas. En el caso de abonados foliares, también los producimos nosotros también. Entonces prácticamente todo lo hacemos nosotros y de esa manera hemos logrado que nuestra huerta produzca y que salga adelante. El campo no se detiene y es en las manos de los héroes de la alimentación en donde nace y se multiplica nuestra riqueza el aguacate.